Eh, ahora sí, monstruo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde no te encuentro? Dijeron que estabas por aquí, pero no estoy muy seguro. ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está la Gren? ¿Para que me ayude? No creo que... ¡Ja! Menos mal tengo una luz de reserva. Y ahora sí, ¿dónde estás, fantasma? Te voy a encontrar. Muy bien, Blark dijo en el edificio abandonado. ¿Pero cuál de todos? Hay muchos. ¡Ah! Bueno, pues veamos... ¿Dónde pueda haber uno? Espero que lo encuentre pronto. Eh... ¿Blark? ¿Blark, estás ahí? No. ¿Blark? Oye, Blark. Nada. ¿Blark? ¿Blark? ¿Te encuentras por ahí? No. Bueno, lo seguiré buscando. No. No. Oye, Blark. ¿Dónde estás? ¡Gren! ¡Estoy aquí! ¿Eh? Aquí está. Wow, pero ¿dónde, Blark? No puedo ver nada. Es que está... Ah, sí, es que apagué la linterna. Déjala prendo. Listo. Aquí. Sí, aquí estaba. Miren. Justamente aquí. Wow, ¿qué vienes a hacer aquí, Blark? Pues nada. Vine a investigar que estaban haciendo mucho ruido por aquí. ¡Ay, se me cayó! ¡No! Estaban haciendo mucho ruido por aquí. Y pues vine a investigar. ¿Encontraste algo? ¡Sí! ¡Wow! ¿Oíste? Es cierto. ¡Wow! ¡Ahora sí! ¡Eh, Blark, ten cuidado! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¿Quién es? Ahora sí. ¡Me le voy a enfrentar! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Oye, Blark, no creo que sea alguien físico. ¡Ah, tontería! ¡Debe ser físico! ¡Ya! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Ya verás! ¡Wow, Blark, cuidado! ¿Dónde estás? ¡Wow! Creo que destruí todo. Pero creo que también acabé contigo. ¡Así es! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, Blark. ¡No! ¡Él es un fantasma! ¡Lo puedo deducir! ¿Qué dices, Glenn? ¡Un fantasma no lo creo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, no! Y aquí viene, Blark. Hay que cubrirnos. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Está enfrente de mí. Puedo sentir su energía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no, Glenn! Descuida, Blark. ¡Ja, ja, ja! ¡Te cancelo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¿Pero cómo hiciste eso? Simplemente. Para mí no existe. Y como no existe, no fue nada. Es algo filosófico, Blark. No lo entenderías. ¡Sí lo entendería! ¡Enséñame a hacer eso! ¿Y te quitarás mi cabeza? ¡Sí! Bueno, mira, lo primero que debes hacer es saber cómo cancelarlo. ¡Ajá! Sí, después de eso debes ignorar su existencia. O sea, no existe para ti y así. ¡Ok! A la próxima.